Y tal como lo oíamos en uno de nuestros titulares, una lamentable información en Estelí, este miércoles un hombre mató de varios golpes a su madre en la comunidad La Floridita, ubicada a 14 kilómetros de la ciudad. Este es el segundo caso de parricidio en menos de una semana. Ya como nos informa Juan Francisco Dávila, el homicida tenía apenas tres meses de haber salido de prisión. El luto y la consternación reina entre familiares y pobladores de la comunidad de La Florida y sectores aledaños al noroeste de la ciudad de Estelí. Tras que este jueves la señora Domitila Espinosa Arteta, de 52 años de edad, muriera a manos de su propio hijo, José Manuel Cruz, al agredirla en varias ocasiones con una piedra en su cabeza. Yo estaba en Estelí y me llamaron de allá arriba, que el hijo o el sobrino mío había matado a mi hermano. No se sabe por qué. Hacía tres días que había venido a Estelí porque ya estaba. Ella estaba enferma y entonces se vino, se perdía y ya hoy ya está cuerpo presente. El presunto autor del caso de parricidio, quien al parecer tiene problemas mentales y el cual ya se encuentra detenido, supuestamente se bañó de forma normal y después solo esperó que quien lo trajo a este mundo y lo cargó nueve meses en su vientre quedara sola para privarle la vida. Estaba palmeando tortilla cuando el muchacho venía de bañarse y le pegó con una piedra. No sabemos cuál sería el motivo. No es algo. La vivienda donde ocurrió el lamentable hecho está bastante alejada de las demás y por tanto la víctima no habría sido escuchada por los vecinos si a un caso pidió auxilio. El supuesto parricida tiene aproximadamente tres meses de haber salido de la cárcel y posee antecedentes penales por los delitos de tentativa de violación y lesiones graves en perjuicio de un cuñado. En esta ley, Juan Francisco Dávila, Acción 10.